Un represor cubano que había sido deportado a Cuba habría sido devuelto en ese mismo momento a Estados Unidos por las autoridades del régimen castrista y sigue en el exilio. Rolando Nápoles nos dice de quién se trata. Muy buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. América Noticias habla con un abogado de inmigración que ha seguido siempre desde el inicio este caso. Incluso él fue quien recibió esta noticia de primera mano. Está en su casa tranquilo, vistiendo de chichas de payama y asistido por su familia. El régimen cubano habría devuelto a Estados Unidos en el mismo avión en que fue deportado a Cuba a Saúl Santos Ferro, ex agente de la seguridad del estado. Convertido en el primer represor cubano identificado por sus víctimas en el exilio, que fue condenado en Miami por mentir a las autoridades miratorias estadounidenses sobre su pasado y deportado a la isla. Algo que las autoridades cubanas no permitieron. Así lo denuncia el abogado de inmigración Santiago Alpizar, vicepresidente de Cuba Demanda y Cuba Represión Haití. Que a esta persona, al menos tengo yo conocimiento y noticia de que fue enviado a Cuba, ejecutada la sentencia de deportación por parte de ICE. Y en el mismo vuelo en que lo llevaron a Cuba, Cuba lo rechazó, no lo quiso admitir y lo ha traído acá de regreso. Y aquí vive todavía entre nosotros alguien que cometió serias violaciones de derechos humanos en Cuba, que fue sancionado por una corte federal por haber mentido en su aplicación y solicitud de beneficiario de inmigración. De inmigración y que además de eso fue sancionado a ser expulsado del país. Sin embargo, todavía esa sentencia no ha sido ejecutada. Las organizaciones Cuba Demanda y Cuba Represión Haití, que alpizar lidera, han sido protagonistas en la denuncia de este caso. Desde que algunas de las víctimas de Santos Ferro, cuando fue jefe de la seguridad del estado en San Cristóbal, en la provincia de Artemisa, lo reconocieron y fotografiaron hace algunos años en un mercado en Miami. En febrero de 2019, él fue arrestado y en septiembre de ese mismo año, condenado por un juez del distrito sur de la Florida, a seis meses de prisión, dos años de probatoria, una restitución de más de 12 mil dólares y se ordenó su deportación a Cuba. Sí, quiero recordar que Saúl Santos Ferro fue un individuo que era un alto oficial de la seguridad del estado en Cuba y fue sancionado. Es la primera vez que alguien en Cuba que cometió serias violaciones de derechos humanos es aquí sancionado. No por las violaciones que cometió, sino por haber falseado los documentos migratorios, por los cuales recibió beneficios aquí en los Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, que le dieran dinero de Social Security, Food Stand y todo lo demás que se le dan aquí a las personas que viven más allá de los 65 años y vienen a recibir a los Estados Unidos. Santos Ferro fue acusado de ocultar su pertenencia a la seguridad del estado en Cuba. Cuando tramitó la residencia permanente de Estados Unidos en el año 2013 por la ley de ajuste cubano, trajo un año y un día de entrar legalmente a este país. Él había sido señalado como un represor de opositores en cárceles del occidente de la isla. También lo acusaron de fraude al Seguro Social en Estados Unidos por recibir dinero del gobierno entre el año 2016 y el 2019. En estos momentos, se cree estaría viviendo en libertad en este país, tras cumplir su sentencia aquí, pero ser devuelto inmediatamente por Cuba, tras ser deportado a la isla. Me trae muchísima curiosidad de cómo estas cosas pueden pasar si constantemente el régimen de La Habana y el gobierno de Estados Unidos, que esté de turno, tienen conversaciones migratorias y acuerdos internos que salen de esas negociaciones, de a quién va a recibir Cuba o no de regreso allá cuando aquí se ha recibido una sentencia final de deportación. Y hemos conocido que muchísimas personas que han venido aquí a pedir refugio y que no han logrado obtener un asilo político, son fácilmente devueltos a Cuba, mientras que otros, como este delincuente, ha sido sancionado, ha sido juzgado, sancionado en debido proceso, probado el delito que cometió y además se ha dado una sentencia final de deportación que no ha sido ejecutada. El vicepresidente de Cuba Demanda y Cuba Represión ID recuerda que estas organizaciones están abiertas a través del teléfono 305-434-0364 y el correo electrónico cubademanda-cuba-demanda.org a recibir las denuncias de las víctimas de represores cubanos ahora en el exilio. Alpizar cuestiona que continúe entrando cada vez más a Estados Unidos, personas que fueron represoras en la isla, mientras tantos cubanos que escaparon del comunismo están hoy en un limbo migratorio en este país con la cuestionada I-220-A. Este señor no va a ir preso, ya él cumplió toda la sentencia relacionada con su caso criminal, es un asunto federal. Lo único que esperamos es que se ejecute materialmente parte de esa sentencia, que es su expulsión a Cuba, al lugar de donde él vino. Y este ex agente de la seguridad del Estado para obtener su residencia permanente de Estados Unidos dijo que nunca había estado afiliado a ninguna organización política en Cuba, que no había sido policía y que no había estado vinculado al arresto de ningún cubano. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias.